¿Sabes qué es el marketing digital? Aproximadamente, el estado de Chihuahua tiene 4 millones de habitantes, de los cuales, solo 800 mil están activos en Facebook. Imaginemos que tienes un restaurante y quieres llegar a clientes potenciales que están en Facebook pero no te conocen. Con nuestra ayuda, sabemos que de esas 800 mil personas, 200 mil cumplen con el perfil de tu cliente ideal. ¡Pero ahí no acaba! Podemos seguir segmentando hasta dar con tu público ideal para que se enamoren de tu negocio. ¿Aún quieres seguir sin una estrategia digital? Pensamos estratégicamente y ejecutamos creativamente.